Bienvenidos a noticias de Roblox con Mar. Roblox Rewind llegará este 26 de diciembre. Roblox Rewind es un evento anual que se lanza cada diciembre desde 2016. En estos videos, se compila clips de las experiencias más populares de Roblox. Agrega cameos de varios creadores de Roblox. También hacerles recordar de este artículo gratis, estaría dejando de estar disponible este fin de mes. El código Promocode lo estaré dejando en el comentario fijado por si aún no lo has canjeado. Recordatorio, la mochila Kuromi solo estará disponible hasta el 27 de enero del 2023. Solo te quedaría un mes para tenerlo gratis. Llega al nivel 40 para reclamarlo y tú ya lo tienes. Noticias UGC. Se ha encontrado este artículo. Se trata del perro fantasma de la película El mundo extraño de Jack. Este artículo se trataría de las espadas del caos en Kratos de Gado Fuars. Experiencia Adopt Me. Recuerda reclamar tu mascota navideña gratis en el calendario de adviento. Solo estará disponible por un día y también puedes crearte multicuentas para tener más. ¡Suscríbete al canal!